¿Se acuerdan cuando estaba en campaña la maestra Delfina que se hizo una denuncia muy fuerte sobre las pensiones y las medicinas del ISEMIM? ¿Se acuerdan que nosotros llevamos este tema, lo tenemos documentado y es uno de los temas a los que les dimos seguimiento por este fraude que se dio a empresas de Alejandra del Moral, Alfredo del Mazo y demás, en las que de alguna manera terminaron involucrados en el desfalco del ISEMIM. Bueno, pues esta semana el presidente López Obrador adelantó que la corrupción se va a atacar en el Estado de México, pues en septiembre llega la maestra Delfina y la maestra Delfina pues ya es el presidente Mente rescata que es una mujer honesta y todo esto y el reportero le preguntó sobre el reportaje que sacaron la revista 4Q sobre el problema de la tala clandestina de los bosques mexiquenses así como el cártel de la salud y ahí el presidente dijo que el cártel de la salud que ya sabemos que está integrado por Roberto Madrazo con las cuales han hecho negocios con el Instituto del Seguro Social del Estado de México y municipios y el Instituto de Salud del Estado mexiquense cerraron unos contratos por al menos 600 millones de pesos inflando los precios de los insumos médicos pues el presidente rescató que con la entrada de Delfina Gómez todo va a mejorar porque en su calidad de gobernadora ya habló con Sué Robledo al respecto de esto para que el Estado de México entre en este programa de IMSS Bienestar y este tipo de contratos se cancelen además el propio presidente dijo que la unidad de inteligencia financiera va a iniciar una investigación porque con lo que se paga de sobornos a estas empresas ya se habrían podido terminar hasta nueve hospitales que dejaron inconclusos en la entidad vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta semana porque es importante que lo tengan en mente le tengo mucha confianza a la maestra Delfina por eso no la querían le inventaron de que ella promovía la corrupción cuando fue presidenta municipal y estaban duro y duro y duro con eso pero no la maestra Delfina es honesta es una mujer con principios íntegra muy distinto muy distinta a otros políticos tradicionales entonces tengo mucha confianza en ella y estoy seguro de que si va a cuidar los bosques es una gran riqueza que tiene el Estado de México es un Estado importantísimo muy bello el Estado de México con muchos bosques los bosques del Estado de México son extraordinarios bellos es como vivir en un paraíso conozco todo el Estado de México lo que pasa que es poco conocido y antes pues era el gran Estado acuérdense que del Estado de México surgió Hidalgo y otros estados y tienen muchos bosques y si su problema es lo de la tala clandestina entonces pero la maestra va a atender esto pues ahí está lo que dijo el presidente así que se vienen también movimientos importantes para el Estado de México y hay que estar pendientes de esto